Sí, ha sido una jornada pre, voy a hablar desde la noche, horas anteriores, tranquila, donde pues bueno, yo creo que cada partido hemos hecho lo propio para los preparativos del día de hoy y no tenemos una situación de riesgo mayor. Yo creo que la elección en Aguascalientes es segura para que la gente salga a participar de manera libre, de manera cívica y que sea precisamente la sociedad quien gane y tome el destino de Aguascalientes y de México. Este proceso sí está marcado como el más importante en la historia de México por lo que se elige, pero también por el nivel de violencia que sufrió y sobre todo situaciones que vimos en otros estados. Afortunadamente en Aguascalientes son otras las condiciones y bueno, pues esperemos que eso sea un llamado a la sociedad. Yo creo que hoy la sociedad en su libertad, en su derecho, pues puede precisamente determinar si esto debe de continuar. Yo creo que hoy ha habido una coordinación, hay un blindaje trabajado por las diferentes autoridades donde todas están participando, incluso la Guardia Nacional muy activa. Yo creo que al final de cuentas esto garantiza precisamente que la gente acuda en paz y en tranquilidad. Yo creo que hoy es un buen momento. Yo creo que hoy es un buen momento. Yo creo que hoy es un buen momento.